Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video. Vamos a aprender a cómo ver o saber de qué país o de qué países ven nuestros videos de YouTube. Lo vamos a hacer tanto desde la computadora como desde el celular. Bueno, empecemos con el celular. Es muy fácil. Antes quiero aclararles que para hacer esto tenemos que tener instalada la aplicación de YouTube Studio, esta. Si no la tienen y no la quieren descargar, pongan su celular en modo escritorio y vean los pasos que les voy a mostrar enseguida de cómo hacerlo en la computadora. Aquí les voy a dejar el video para que aprendan a poner YouTube en modo escritorio y después los pasos, como les dije, son los mismos que desde la computadora. Bueno, empecemos desde el celular. Entramos en la aplicación de YouTube Studio. Suscríbanse a mi canal, por favor, activen la campanita que es muy importante porque si no YouTube no les va a notificar cada vez que yo suba videos. Déjenme su like y comenten si pudieron hacer esto. Háganme saber cuál es el país de donde más visitas reciben sus videos o su canal. Bueno, una vez en la aplicación de YouTube Studio, entramos aquí, miren abajo, en estadísticas. Ahora arriba, fíjense, movemos un poco hasta encontrar la pestaña Audiencia. Entramos ahí, bajamos un poco hasta llegar a regiones geográficas principales. Entonces, pulsamos y aquí podemos ver los países de donde más ven nuestros videos. ¿De qué país son las personas que ven más nuestros videos de YouTube? En mi caso, los que más me ven son de México, seguido de Perú, Colombia, Argentina y España. Aquí arriba, fíjense, dice últimos 28 días. Si pulsamos ahí, podemos elegir otro lapso de tiempo. Por ejemplo, últimos 7 días, últimos 90 días, últimos 365 días o por el mes. O si no, el total también. Miren. Ese es el total de las visualizaciones que recibió mi canal por país, por países. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, pasemos a la computadora. En la computadora estamos en YouTube. Pulsamos en nuestra foto de perfil, arriba a la derecha. Y entramos en YouTube Studio. Olvide decirles que si quieren aprender muchas cosas sobre cómo ser YouTuber, sobre cómo crecer en YouTube, vayan a ver esta lista de reproducción que les voy a estar dejando aquí en las tarjetas. O si no, también la van a encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Una vez estemos en YouTube Studio, entramos en Estadísticas. Aquí, en la lista de la izquierda. Miren. Entramos ahí. Ahora nos vamos a la pestaña Audiencia. Bajamos un poco hasta encontrar regiones geográficas principales. Aquí podemos ver más datos, más información. Aquí están los países. Hacemos clic en ver más. Se nos va a abrir esto. Aquí podemos elegir el lapso de tiempo, el que queramos. Bajamos un poco y nos salen más países. Si vieron la parte en la que expliqué sobre cómo verlo en el celular, solo aparecían 5 o 6 países, creo. En cambio, desde la computadora podemos ver más países. Miren. Esto es los últimos 28 días. Ya saben, pueden elegir aquí el lapso de tiempo. Por ejemplo, desde siempre. Y aquí está, en mi caso, los que más me vieron y me siguen viendo son los mexicanos. Muchas gracias a ellos. Y a los peronos también, a los colombianos también, en fin. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.